Rodríguez la tiene Independiente Toca otra vez la pelota Hacia la izquierda Neri Domínguez Va el centro arriba que está Gigliotti ¡Gol! No, no, no vale, no vale No vale, marca falta el ataque Valinio No sé si fuera de juego también cuando echa el centro El hombre de Independiente Para mí lo empuja, para mí primero lo empuja 35 minutos sigue ganando Independiente 1-0 No lo gritó Gigliotti, este es el detalle Vamos a ver la jugada, compartimos Es una falta menor, ¿no? No parece haber falta Es un...